Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, se me desarmó todo el flequillo, quiero contarle algo. Miren, le presento a Anita y le presento a Rita. Saluda a Rita. ¿Nos vamos? Nos vamos a pasear. Después les cuento en qué nos vamos. Chau, chau, la quiero. Muy bien, ¿cómo les va? Vamos a comenzar con nuestro paseo. Vamos a hacer un recorrido de una hora y media, dos, conociendo toda la nueva ciudad. Y también parte del viejo pueblo. Cuando estamos allá en el viejo pueblo, paramos un ratito en Apimaría, que es un centro apícola. Así que bajamos y vamos a tener una charla con el agricultor, con su señora, contándonos un poquito sobre la vía de las abejas y sobre los productos derivados de la vía. Así que, David es el hombre conductor, mi nombre es Lorena. Juntos nos vamos a acompañar el día de hoy. Nosotros estamos saliendo del barrio termal de la ciudad. Es donde tenemos los hoteles, los restaurantes, casinos, la casa de jueguito, la fuente. Así que se tiene que usar otras formas de salir adelante. Y se sale de esa fuerte crisis de la mano del agua termal. En aquel momento, por favor, federales se les ocurría que si acá enfrente en Uruguay se tenían termas hace varios años atrás, ¿por qué no tenemos nosotros también en nuestra ciudad? Entonces, en aquel momento, se comienzan a hacer algunos estudios. Entre esos estudios, un sondeo de la tierra, allá fue el año 1992, que nos arrojaba que sí, que teníamos agua termal de un 80% de probabilidades, así que en aquel momento se decidía correr el riesgo y hacer la perforación. Después nos vamos a contar mucho más de nuestro complejo termal y un poquito de las propiedades también de esas aguas termales. Pero vamos a poner a conocer nuestro centro comercial, el de la gente acá de la federación. Si ustedes buscan el del tubismo, lo tienen frente a la entrada principal al complejo termal. Ahí tenemos todos los regionales de nuestra ciudad. En nuestro centro comercial, las primeras cuadras van a poder disfrutar de las azaleas, que son nuestras flores típicas, que hay una florcita todavía que queda acá en nuestra ciudad. Si lo vayan mirando un poquito. Y el centro comercial original va a ir apareciendo hacia la derecha. Es un centro comercial atípico, porque tenemos local abajo, vivienda arriba, techo en forma de recoba para los días de sol y de lluvia, veredas irregulares y un rumón de aire en el medio de todas las cuadras. El centro comercial que tienen a la izquierda ya no es nuevo, no tenemos ni el techo de recoba ni las veredas irregulares. Entonces, todo esto se empieza a crecer en nuestra ciudad a partir del año 1994 con nuestro complejo termal. Así que si la ciudad se inaugura el 25 de marzo del año 1979, es una ciudad joven, tiene solo 40 años de 42 años de vida, se tiene que construir todo este nuevo lugar para reemplazar a un viejo pueblo que nos iba a quedar bajo las aguas del lago Salto Grande cuando se iba a hacer una represa sobre el lecho del río Uruguay que nos vino a dejar abajo ese pueblo. Entonces, todo lo que vamos recorriendo ahora eran todos los campos. Eran todas plantaciones de cítricos. Acá se expropia a los dueños, se los interpisa, se pega hasta el último árbol, hasta el último yuyo, y se empieza a construir esta, que es la nueva ciudad. Lo que sí se lo tiene que hacer de forma rápida porque ya se había puesto en marcha la construcción de esa represa unos años antes y no todavía este nuevo lugar. Entonces, ¿cómo se logra armar todo rápido? Con un sistema de bloques de hormigón armado. Se armaban paredes, se armaban columnas, todos los colores, todos los galpones. Después se venía acá y sigue recolocando pieza por pieza. Como en un gran corte cabeza, se logra armar en un tiempo récord. En 18 meses queda totalmente construida. Si miran un poquito las columnas, cómo están encastradas con los techos. Nada se le quiso acá en el lugar. Nuestra plaza principal ya va a ir apareciendo hacia la izquierda en la Plaza Libertad. Recién se la inaugura en el año 1991. La plaza también tiene las mazareas, tiene los lapachos rosados y muchos objetos de la plaza del viejo pueblo que en el momento de traslado se dirigieron acá, hacia la plaza actual. Y también desde acá vamos a ver el círculo de nuestra ciudad. Ahora cuando avancemos un poquito de los que vienen más de acá, van a ver un reloj de unos 15 metros de altura y a través de imágenes nos van mostrando momentos importantes de nuestra historia. Desde acá las imágenes que empezamos a ver es cómo se hace ese pozo termal que ya nos vamos encontrando. Las plataformas de petróleo que armaron, las cuatro piscinas inaugurales, la cúpula del reloj nos asemeja a la catedral que tenía el viejo pueblo, una bellísima catedral de unos 40 metros de altura. Y desde estas otras fotografías es cómo queda inaugurada la ciudad para marzo del año 79. Todas casitas iguales. La avenida que estábamos cruzando es la 25 de marzo, la que le da el punto cero a las calles de la federación que la atraviesan. Así que acá ya estamos sobre la avenida San Martín. Nuestro centro comercial tiene en total 6 cuadras y con horario cortado. Se andan caminando a la hora de la siesta, está todo cerrado en nuestra ciudad. Los negocios se van a las 13 horas puntualmente hasta las 17 no reabre nada. Son estas costumbres de pueblo que yo las justifico en verano, desde 35 grados hacia arriba. ¿Qué vamos a hacer a la hora de la siesta? No, por lo menos estar adentro con el aire. Pero el invierno la seguimos manteniendo y ahí no podemos poner excusas, ¿eh? Porque no tenemos inviernos tan crudos en nuestra ciudad. Pero además es un lugar tranquilo, seguro, limpio. No tenemos niñas urbanas de colectivos, no tenemos taxis en el lugar. Hay tres agencias de remises y con eso se manejan nuestros turistas. Nosotros solemos utilizar bicicleta, moto, caminamos mucho en el lugar. Tenemos una feria artesanal hacia la izquierda, donde artesanos acá de la ciudad, a la tardecita, por general, abren sus puestos, ponen sus productos en el lugar. También las minas semanas hay show en vivo. Si vienen mirando, no tenemos tanta contaminación visual como otras grandes ciudades del país. Porque todo el cablado original de luz y de teléfono se hizo vía subcabaña. Hay ordenanzas municipales que no dejan construir más entrepichos en algunos sectores de la ciudad. Así que no tenemos tanta contaminación visual ni contaminación ambiental tampoco. Este es el sector de nuestros bancos. Tenemos dos en toda la ciudad. Banco Entre Ríos, en esta cuadra, en la cuadra siguiente del Banco Nación. No van a encontrar en otro lugar de la ciudad, pero automáticos. Si necesitan, la avenida San Martín y las Jamelias. No sé si les llama un poquito la atención todas estas veredas irregulares que nos van acompañando. Esto no es porque la ciudad se inunde, sino que son estas típicas cuchillas de interrianas. Este terreno irregular que tenemos acá, a la ciudad no se la llevan para dejar para cuando se la construyen. Entonces nos quedan todas veredas en tres niveles en aquel momento. Ya de poquito nos vamos a ir acercando al sector público. Van a ver ustedes que tenemos hacia la izquierda de color celeste la policía, de color marroncito la edificio de la municipalidad, donde funciona la Secretaría de Turismo y se quedan ya armadas bajo proyectos de información. Tenemos también la iglesia principal, hacia la izquierda la Inmaculada Concepción, construida en forma de carpa la iglesia, se le inauguran en el año 1982. Tenemos los colegios hacia la derecha, todos construidos en forma de búnker, los colegios, también inaugurados para aquel momento. Todos los edificios públicos nosotros los dimos para el año 1982, hospital, colegio, municipalidad, iglesia. Les contábamos que la gente acá se mudaba para el año 79. Así que desde el 79 hasta el 82, para todos los edificios públicos importantes se tenía que seguir yendo a aquel viejo pueblo, o menos los que habían quedado deserrado, van tirados del agua y todavía no se habían llegado a derrumbar. Pero si vienen mirando, es una arquitectura racionalistas, niñas rectas, mucho cemento, paredes anchas, casas bajas. Una ya construida, inaugurada en pleno proceso militar. Si uno la miraba allá desde arriba para cuando quede inaugurada, eran todos barrios militares. Era en 1026, casitas, todas iguales por fuera, pero sí tenían diferentes categorías por dentro, esas viviendas, A, B, C o D. Eso dependía de cada uno, la casa que se venían a comprar a este nuevo lugar. Las de categoría A eran las de mayor mufo, tenía especie de cerámica, de mosaico. Las de categoría D eran totalmente rústicas en aquel momento. Si ustedes andan caminando por el barrio Tornal, ya desde a poquito los van a poder identificar, porque ahora les vamos a mostrar las mismas, pero más chiquitas, que eran las más rústicas de todas. No vamos a continuar por la avenida San Martín, pero unas dos cuartas ya se convierte en la ruta 44, que es la ruta de ingresos de la nación. Nosotros crecemos alejados de la ruta a unos 22 kilómetros. Tenemos una sola entrada a la ciudad, así que se crece de forma segura, no hay inseguridad, no solo por esto, sino porque tenemos mucho trabajo. Ya les vamos a contar aparte del turismo de qué más vive la gente acá en el lugar. Miren las casitas originales, las del 79, techo a dos aguas, ventanas, corredizas. Allá por el barrio termal están las mismas, pero más grandes. Las que uno tenía que venir y comprarse, uno tenía su casa, su campo, su local, lo que tengan en aquel viejo pueblo, a uno eso se lo cotizaban, lo internizaban, después venían acá a la nueva ciudad y se compraban. Depende del cual era adquisitivo cada uno y depende de la cantidad de habitaciones. A la mayoría no les alcanzó para venir y comprarse acá en la nueva ciudad porque sus viviendas en el viejo pueblo se lo cotizaron a muy bajo valor. Así que no venían acá ni endeudarse, pasaron a pagar sus casitas a 30 años la gente. Pero hubo una externa muy fuerte en la República Argentina que desvanecieron esas deudas y ellos terminaron de pagar las casas antes de lo que pensaban. Pero para un abuelo que tenía su casa, su rancho, su campo, lo que sea, en aquel viejo pueblo, tener que venir acá a endeudarse después de 30 años terminando de pagar las casitas no se le hizo nada fácil en aquel momento la apustia que sufrieron. Miren, ya tenemos todo nuestro lago, este espejo de agua que va a ir apareciendo se llama Embalse Ambilical Santo Grande, el lago tiene 78.300 hectáreas, va desde Montecaseros Corrientes hacia Concordia. Nosotros vamos a cruzar ese puente que es el que nos conocemos en la nueva con la vieja ciudad y además por el sector de cerraderos y parque industrial. Ese puente se llama Ramón Sixto Ríos, ¿lo escucharon nombrar alguna vez? Sí, fue el autor de Mercerita, se llama que se quiere acá en todo literal argentino, así que en la entrada del puente la vamos a tener la Mercedita y detrás de esto se llama Amé, la Mercedita Real era Santa Fequina, bellísima, pero nuestro escultor no la hizo tan linda como era, no sé qué problema ha tenido, pero iba a ir apareciendo bien en... Yo digo que le agarró la cuarentena la Mercedita, quedó como muchas de nosotros después de tantos meses de encierro, quedó petisita, gordita, con retención de líquido, la pobre Mercedita, ¿vieron? No podemos parar mucho porque estamos en la entrada del puente, ¿eh? Y acá para que ustedes subiquen un poquito vamos a empezar a transitar en forma paralena a la Ruta Nacional 14, no se ve, pero si a la derecha unos 22 kilómetros corra esa Ruta Nacional, acá estamos sobre la vieja Ruta 14, no había quedado esta altura la ruta pero sí alrás de la tierra, pero uno hace 42 años atrás venía por esta ruta, miraba hacia la derecha, este espejo el agua no existía, eran todos campos, acá hacia la izquierda tampoco existía este espejo de agua, esto también eran campos, las terras vemos bien a lo lejos en el horizonte, eso es Uruguay, Villa Constitución, Departamento de Salto, el río Uruguay iba bien perreta a la costa uruguaya 42 años atrás, y después tenemos un espigón, unas piedras sobre el lago, a partir de ahí hacia el otro lado comenzaba el pueblo de la federación que quedó bajo las aguas, nada en pie de ese pueblo porque a todo anteceder lo derrojó, se aplastó y se limpiaron los encombros, hoy el espejo de agua que estamos viendo iba a ser un canal navegable que no lo es para esas grandes embarcaciones, pero ahí quedaron las bases del pueblo y ese lugar no era turístico como si ustedes vienen a disfrutarlo de la nueva ciudad, ese pueblo había crecido como un puerto maderero, las maderas llegaban en grandes hangadas desde el norte del país hasta ahí, hasta el pueblo de la federación y de ahí seguían en ferrocarriles hacia Buenos Aires, la madera no podía continuar por el río Uruguay porque la altura de Salto del lado uruguayo y de Concordia del lado argentino, sobre el río Uruguay había saltos bien a los 6 metros de altura y no dejaban pasar las embarcaciones hacia el otro lado, así que fue ahí en esa zona llamada lluvia que se decidió colocar sobre el lecho del río Uruguay una mole de hormigón armado de un kilómetro y medio de ancho y de 63 metros de altura que hicieron que las aguas del río Uruguay se embalcen y se transformen en el espejo que hoy ustedes están viendo, así que esa mole de hormigón armado es una represa hidroeléctrica Salto Grande es una represa binacional donde se comparte la energía, trabajan 7 turbinas de ambos lados y hombres de ambos países. Pero saben que para crear la represa Salto Grande había sido un convenio que se firmó muchísimos años atrás, pero no firmó Perón hasta por el año 1946, era un convenio para aprovechar esos rápidos que tenía el río, pero en algún momento acá en nuestro pueblo se firmó un tratado también. Ese tratado decía que nadie podía construir ni una casa nueva ni hacer apresiones en sus casas ni poner una pared más porque por eso no se les iba a pagar. Se les pagaba hasta lo que tenían construido al momento que se firmó el convenio a nivel nacional. La represa se empieza a construir después de 30 años que se firmó ese convenio. A la gente cuando se les va a pagar se les paga por casas viejas, por casas que nadie les había hecho nada en el pasado de esos 30 años. cuando van y se quieren comprar las casas a la nueva ciudad se las venden como las últimas casas construidas en Latinoamérica y además casas antisísmicas. Imagínense acá en Entre Ríos para qué se va a tener una casa antisísmica si no tenés un solo templor, ¿no? Pero bueno, la empresa que construye esa nueva casa es Atenia. Ellos las únicas casas que sabían hacer eran antisísmicas, ganan la licitación, pero casi el gobierno aprovecha y las cobran más caras todavía aún. Por eso a diferencia que muchas familias recién terminan de pagar las viviendas en el Uruguay. Se convirtió en príncipe la vieja ruta 14 así era hace 42 años atrás como la estamos empezando a transitar nosotros ahora. Están haciendo el camino como si venimos de corrientes y íbamos hacia Buenos Aires y nos van en el mismo sentido por esta vieja ruta 14. Hoy si le querríamos hacer el sentido inverso, la ruta en algún momento se muere en el lago. Por eso por el año 79 se trasladó a la ruta a las vías del carro carril y a todo el pueblo de la federación. Se sabía en aquel momento que el 80% del pueblo quedaba transado desde el lado. Estamos mirando un poquito estamos pasando por el parque industrial y se dejamos encontrando qué madera trabajan, qué fabrican en el Uruguay. Pero hace 42 años atrás veníamos por esta vieja ruta 14 queríamos ingresar a conocer el pueblo de la federación. Sobre la ruta había dos cosas que nos marcaban en ingresos de Uruguay. Una era la vista de la vista de Uruguay la predestora de los caminos de la Argentina que a medida que estiremos va a ir apareciendo hacia la derecha dándonos la bienvenida a este pueblo. Y hacia la izquierda donde tenemos esta casita color amarillo funcionaba una estación de servicio IPF. Miren el techo de la casa. Es el viejo techo de las estaciones de servicio viena. De ustedes cuando llegaron al acceso a federación hoy también tenemos una estación de servicio IPF. De la misma manera funcionaba acá hace 42 años atrás. La avenida principal de este pueblo en aquel momento era la avenida Mitre. Nosotros estamos haciendo ingresos por la misma avenida el día de hoy. Pero a diferencia de aquel momento 10 cuadras hacia abajo hoy se llega al agua. En aquel momento se llegaba al centro del pueblo. Era un pueblo trazado al estilo español. Entonces teníamos la plaza y todo alrededor de la plaza la municipalidad, la iglesia, los bancos, el cine. Y hoy eso la nueva ya lo perdió. A nosotros la nueva lo construyeron todo por separado. La plaza en un lugar, los bancos en otro, el municipio y la iglesia en otro. Este gran en aquel momento era la zona más alta del pueblo. Se sabía que el 80% quedaba bajo las aguas. Estas eran las zonas más retiradas que acá no iba a llegar. Entonces se interpizó la industria. Y hoy acá tenemos el parque industrial. Acá tenemos trabajando unos 60 cerraderos. Se hacen aparte de abajo los somier, cajones para las abejas, pales, tenemos una fábrica de puertas placas, se hacen cajones para los cítricos. Se trabajan tres maderas diferentes de nuestro parque industrial. El eucaliptus de la varía blanca, la varía saligna, el pino y el eucaliptus de la varía colorada. Y ustedes cuando venían por la ruta 14 les habrá llamado la atención hectáreas y hectáreas de árboles bien altos y finitos. Esa es la varía que trabajamos acá en el parque industrial. La varía saligna de la varía. Esas plantaciones siempre se hacen en higiena. En un metro cuadrado se trata un eucaliptus en el medio. Esa planta lo que hace crece hacia arriba buscando el sol se viene bien alto y finito. Ocho, nueve años está listo para ser talado la primera vez. Sobre un mismo tronco eucaliptus se puede talar hasta cuatro veces porque le crecen rebrotes. Vayan mirando un poquito también los barceladeros. Por ejemplo el de la derecha como almacena el azarril van a mover por ahí las montañas, miruta, chip. Con el azarril que es un desperdicio de la madera se lo deriva a diferentes empresas hacen jabones acepias, aumerios, espirales. Van a ver los paquetes hacia la derecha viruta esto se lo lleva con cordia se hace aclomelado fibro fácil. Después tenemos el primer desperdicio de la madera que son las cortezas de los árboles. Se nos meten las máquinas se las trituran y se fabrican unas maestras cuadradas o rectangulares que eso se llama chip. Con el chip se mellece jardines se lo utiliza como uno para la tierra. Acá se lo utiliza para las plantaciones de arándanos se degrada de forma lenta le da acidez al suelo. En los que eran los pollos se lo utiliza como las jamas. Así que tienen muchísimas funciones todos esos desperdicios. Nosotros no vamos a continuar sobre esta avenida Mitre pero miren al fondo de la avenida ahora cuando opinemos van a ver que tenemos el lago. 42 años atrás era el centro del pueblo. También tenemos un sector que van a ver humo porque son los quemaderos municipales. No quemadero de basura sino quemadero de madera. Hay recortes que ya los basapaderos no lo pueden utilizar vienen lo huelcan y lo queman ahí. Pero en época de invierno toda la gente de San Nueva ya tiene salamandras y hogares así que viene y busca esa madera. Acá hay dos beneficios se quema menos en ese lugar y nosotros tenemos madera al dati para calefaccionar nuestras viviendas. Así que todo lo que vamos a ir recorriendo pertenecía a este pueblo de la federación por más que uno tenía su casita en esta zona sabía que el agua hasta acá no iba a llegar igual a la gente se las indemnizaba y se iba a ir con la población que se estaba mudando. Acá se derrumbaron acá se sanitaron los encombros y hoy no vemos las bases del pueblo. Pero este lugar era del filo colonial tenía grandes barrancas hacia arriba Uruguay, Plata, Costa Negra era bellísimo el pueblo. Acá vivían unos 8000 habitantes cuando se tienen que trasladar hacia ese nuevo lugar. Pero solo 6.000 se instalan en la nueva ciudad. Los 2.000 restantes se los interpizan y eligen irse a vivir a otros lugares del país. Hoy hablábamos de un pueblo trazado al estilo español y los en los cementerios en aquel momento que vamos a pasar hacia la derecha se construyeron en las zonas más altas de los pueblos. Así que el agua nunca llegó hasta acá y era el gran miedo que tenía toda la gente que se tenga que trasladar al cementerio. Y también en el cementerio la nueva ciudad porque a la nueva estaría de hoy no se le construyeron ni cementerios parques ni privados ni públicos. Es el único que tenemos. Así que hay un dicho muy conocido entre el pedenaense que dice hermano a ti te toca la hora cruzás el puente y volvés a tus orígenes porque es la única forma que tiene la gente acá del lugar de volver a esos orígenes. Hizo los primeros 10 años adaptarse a la nueva ciudad que le hizo muy difícil a los abuelos. Desde que se quedan la noticia que tiene que dejar el pueblo la fruganza adaptarse a la ciudad plena construcción. Muchísimos abuelitos no se terminan adaptando a ese nuevo lugar y los primeros años van durmiendo de tristeza. Los chicos no que se lo toman como una gran aventura para ellos fue un juego vivir todo esto. Así que se dice que el agua le quitó mucho al pedenaense que el desarraigo fue muy fuerte pero hoy también la gente es agradecida que a través del agua termal se le está devolviendo con creces todo lo que se le quitó en su momento. Así que esta es un poquito la historia de nuestro pueblo que queríamos compartir con ustedes con un poco tal vez mucho más acá del lugar pero estamos a una cuadra de llegar a Bimanía es donde vamos a bajar un ratito. Vamos a bajar y lo primero que hacemos es ingresar a escuchar la charla como le contábamos porque ya nos están esperando para dar un contacto sobre la vida de las abejas y sobre todo estos productos que van derivados de la piel. ¿Está por escuchar? ¿Está por escuchar? Lo que sirve lo voy a comentar hay más poquitos sobre el trabajo y la vida de las abejas ¿sí? Poquitos porque realmente hay mucho para hablar de la organización de la organización más allá de los polinizadores hay muchísimo pero las abejas apis militares son los mayores por índole ¿por qué son los mayores? Porque ellas no saben parar o trabajar es lo que en mavera verano y gran parte de otoño trabajan todo el día del florento la mariposa la flor la gran mayoría de los otros insectos se alimentan de néctar y todos ellos polinizan simplemente en el momento que se están alimentando ¿acá hay un poquito señor que quiere tratarme? ¿por qué está esto? Por eso son los mayores polinizadores ¿sí? Las avispas los mandalgas sí se alimentan de nieve pero ellos producen lo mínimo y necesario para consumo propio no producen de nieve que fue justamente lo que destruyó el hombre las abejas apiolíferas que no saben hacer su casa sí saben hacer su panal todo su producto y que no saben parar de trabajar ahí fue cuando le diseñó una casa y le sacan los sobrantes para eso tienen que acompañarlos las abejas las abejas están antes del hombre y ellas han llegado a producir mucho más de 100 kilos por porvena por año y los estudios han demostrado que el consumo de ellas está de 4 a 5 kilos todo el resto es sobrante ¿sí? y eso viene bajando ahora están 25 a 30 a 35 kilos por porvena ¿sí? no más mucha no saltada abeja y los cambios climáticos también pero por eso reitero el hombre destaca el no sobrante ¿sí? en una comiena cambian tres individuos los tres son totalmente necesarios pero cada uno de ellos cumple funciones diferentes siempre es una sola la reina nunca van a haber dos muy minoría en época de exploración estamos sanos los dos y en mayoría siempre son más abejas obreras ¿sí? los tres son sumamente necesarios pero cumplen funciones diferentes la reina cuando nace nace virgen ella necesita ser fecundada para arrancar con la postura de huevo vive de tres cinco años y es fecundada solamente entre el primer y tercer día de su vida después nunca más esa fecundación es útil para ellos ¿sí? ahí es donde cumple la función de sangre ¿no? la reina es fecundada en pleno vuelo por eso es el vuelo oficial no dentro de la panera el sángano al terminar de fecundar cae muerto en vuelo y retero de siete a catorze sánganos como máximo de un nunca más que fecundar el sángano que murió ya perdón el que fecundó murió y el que no está en la polmena solamente consumiendo miel que no produce nada es por eso que las abejas en invierno como no hay clima no hay colación no hay alimentación de sobra directamente vive solamente la reina y las abejas la reina acá ya empezó hace dos o tres semanas atrás con la postura de huevo con el estar bajo vidrio la polmena ahí podemos ver cómo se viene multiplicando pero todavía no se ven sánganos todavía no se afirmó bien la parte climática falta temperatura falta calor y falta flor entonces lo poco que va entrando lo van reservando para ella y los sánganos que van haciendo que los héroes son muy minorías lo van sacando para afuera y mueren de hambre y de rato el trabajo de la reina en la postura de huevo ella tiene que responder con su trabajo en base a la cantidad de néctar que ingresa la colmena así que si en la colmena hay mucha entrada de néctar tiene que haber mucha postura de huevo si eso no coordina que hacen la matan por asfixia a esa reina y producen una venida si ella trabaja como corresponde la cuidan la protegen la alimentan una vez obrera la alimenta de boca en boca la reina es el doble más grande porque ella desde los primeros momentos la alimenta en barba hasta el día que ella muere solo y exclusivamente con jalea real ella no toca polen ni miel por eso la alimentan de boca en boca las abejitas obreras que son más chiquitas de todas son las encargadas de producir todos los productos que hablamos de miel polen jalea propóleo cera y acidoxina y son las encargadas de realizar todos los trabajos que hay en la polmena cuando hablamos de trabajo hablamos de muchos trabajos ellas nacen sabiendo perfectamente qué trabajo y en qué momento lo tienen que realizar cuando nacen se llaman modriza hasta el día 20 y en esa temporada realizan todos los trabajos internos que hay en la polmena controlan temperatura controlan humedad refrigían la polmena cuidan atienden alimentan ascalan a la reina hacen guardia la piquera que está entrada y la sola están las abecas ventiladoras están las abecas barredoras reitero nacen perfectamente sabiendo qué trabajo y qué momento a partir del día 21 ellas se pasan a llamar pecoreadoras dejaron de ser modernizadas del día 21 al día 40 a 45 que es el promedio de la vida de ellas es cuando salen afuera a buscar dependiendo su momento es agua néctar resina o polen para poder ingresar tienen que traer afuera y pasan lo mismo que los ánganos mueren de hambre por qué mueren de hambre las abejas las obreras y los ánganos se alimentan de miel el néctar de la flor para llegar a miel pasa por tres grupos diferentes por eso ellas solitas lo que pueden hacer es reconectar néctar pero solitas no lo pueden transformar a miel de su alimento principal los tres son sumamente necesarios la que más trabaja es la obrera pero son necesarios no hay sándanos no hay preguntación de reina no hay reina no hay cría no hay cría no hay quien realice los trabajos son muy necesarios los tres tienen que responder con su labor y si no ellos mismos se van sacando por el dinero de la obra el agricultor cuando trabaja con las abejas lo que hace es trasumancia no se van comiendo los apiarios dependiendo de la exploración en el lugar en el momento ahora ellos están trabajando gran parte de la zona acá con exploraciones de ciclos esa miel se va a cosechar mediados de diciembre fin de noviembre por ahí todo depende 100% de la parte de la zona una vez que se cosecha esa miel la federación se queda sin una exploración fuerte hasta ya mediados o fin de febrero que es cuando empieza a florecer el localismo en diciembre se van a mover los apiarios a otros lugares pueden ser dentro o fuera de la provincia dependiendo donde se comandó el lugar eso se llama trasumancia la que un todo acarga siempre lo más carrosita posible para que toda la pecoreadora o gran parte de ella esté dentro de la provincia en marido de los últimos años se lleva más de 30 años trabajando con las abejas en los últimos años está solamente dentro de la provincia así que se la descarga al otro día de la madrugada de todas las abejas pecoreadoras encargada de salir afuera a buscar el mes sale una sola abeja pecoreadora y lloradita sale a buscar la nueva operación la nueva fuente de trabajo una vez que ella encontró su operación ella se organizó por el sol recién ahí va a ingresar a la polmena y defendiendo la danza está indicando dirección distancia y el puente de metro recién ahí salen todas las abejitas bastante directamente a la polmena según el estudio la única explicación que hay a esto es que ella está cuidando su degastamiento de abejas las abejas obreras viven de 100 a 120 días aproximadamente la vida de ella y lo vive en invierno porque no trabaja en época de exploración en septiembre octubre hasta abril vive un promedio no mayor a 45 días 40 a 45 días es mueren antes por desgastamiento de la vida por eso seguramente en algún momento habrá visto alguna abeja que anda caminando hace un pegue un pegue y vuelve a caer porque si esa lista ya está lastimada no puede llegar a las hormonas donde está saliendo por eso es que puede tener la vida de la vida de la vida de la vida la vida máxima es de 100 130 días no con respecto a los productos los productos son todos productos naturales todos tienen muchísimos beneficios para nuestro organismo si tenemos que tener en cuenta dos cosas muy fundamentales primero y principal es que no todos nuestros organismos son iguales en segundo lugar a cualquier producto natural nosotros que son muchísimos hay que darle continuidad cuanto más continuidad le damos siempre va a ser mucho mejor el néctar de la flor el recogido dijimos con un truco de abeja y el tercer son las ventiladoras que le dan el punto final a la miel de esta manera le dan el punto final todos acá por hablando lo que ustedes ven acá es el trabajo de una vez con ventiladoras una vez que le sacan toda la humedad a la miel la van coberturando la van tapando con su protecera y de esa manera elita que a la miel le ingrese humedad o evitan también para arriba porque está ahí la miel pura no tiene vencimiento lo único que deja peor a mí es la humedad o sea que bien tapada y lugar puntando el mercado externo sí nos exige poner vencimiento de un año porque la misma ley permite que se venda al alabre de maíz como miel como eso tiene vencimiento nos obligan a poner vencimiento de un año nos obligan a colar para exportación se va sin aclaración de flor sin fecha de vencimiento y sin comienzo las abejas después van pinchando con su la humedad y van consumiendo la higiene y el agricultor cuando trae cuadro así para antes que entra el extractor que forma trífuga hay que de eso se corta toda esa capa blanca el cuadro queda de esta manera totalmente se separa la miel y de ahí va al extractor batea tambor y consumir este es un extractor manual es un cuadro nosotros tenemos uno que trabaja con un total de 80 cuadros que nosotros llevamos ahí el fondo y abajo todo está llenando el tambor ingresa líquida pero no tan líquida como para que pasen los coladores que un chique se nace la antenita naveta es tan chiquitita que los coladores son cerrados a un 80% tenemos sí o sí que da un poquito de temperatura controlada baja para poder agrandar un poco más y poder colar el sinónimo de pureza de toda miel es cristalizarse azucararse quedar dura como quiera mucho más eso no lo podemos evitar dependiendo la flor varilla color sabor aroma y cristales entonces dependiendo de lo que sea en el invierno hay mieles que van a demorar mucho más tiempo hay mieles que quedan duras como una piedra hay otras que quedan no tan duras y todo depende de la flor pero recuerden que eso es algo 100% natural cuando la miel llega a ese estado no le gusta consumir de esa manera poca cantidad baño, mario, sol entonces rápidamente vuelve al estado líquido ahora lo andamos cerca de donde no pero recuerden siempre que no tiene vencimiento no sé si alguien habrá escuchado o leído en la tumba del suta y camón han encontrado así que esta miel cuando analizaron esa miel tenía más de 3.000 años y estaba apta para consumir más de 3.000 años por eso la única conservación no permitir que absorba con la miel y no importa el color y el color claro que siempre la conservación se va miel no se aclara de qué conservación es porque la calidad siempre queda por respecto a los otros productos todos tienen muchísimos beneficios y la calidad real en casos humanos es el artizante es antidepresiva es de úrico periferol nervios, presiones y muchos más el polen es para vidrañas cepalea cortito de alimentación crecimiento o pico problemas intestinales próctata en el caso del hombre el propóleo el propóleo ella lo produce con resina de árboles y ella lo utiliza solamente de forma externa para cuidarse o protegerse de muchas enfermedades por ejemplo si hubiera algún insecto una obrera o algo que no lo puedan sacar de agarradora automáticamente lo van a encapsular el propóleo entonces ella sabe que ninguna inflexión pasa a las paredes del propóleo así que por más que esté dentro de su propia palmena no le va a llegar ninguna enfermedad ¿sí? apitoxina lo que ella es un inyecta cuando no pica y eso está siendo utilizado en la medicina alternativa en manos de médicos clínicos especialistas tratando incluso curando muchas enfermedades lo más avanzado por lo que sea hueso a triste no tiene cura pero la controla y nada es muy limpio y después la vamos a conseguir en crema para calmar dolores por muy buena enfermedad la cera junto con todos los otros productos de la colmena la vamos a encontrar en dos metologías naturales y la miel dijimos tiene muchísimos muchísimos beneficios ¿sí? no engorda no pence no produce lesiones no muestra los fundamientos fortifica los huesos la parte inmunológica se la puede usar como sicalizante en el día que sea una durad espectrolante como quiera mucho si podemos tomar el árbitro de todos los días o los mayores días del año y consumir una cucharada de miel por día le damos muchísimos beneficios a nuestro en competencias mundiales se han visto deportistas europeos que son generalizados con miel nosotros le pidamos las calorías la etiqueta como se dice engorda la miel no engorda porque es un monosacárido ¿sí? entonces el organismo eso va a cuatro restos sanguíneos en cuestión de 10-15 minutos por máximo absorbe todos los beneficios y el resto lo va a citando por uno por eso es que es un gordo todo en exceso es malo todo en exceso es malo si se consumir con erosión una dos cucharada por día es lo mejor que podemos hacer para nosotros al dar de continuidad ayuda a controlar cansancio a la noche a la noche si podemos tomar medio vasito de leche o agua tibia con un poquito de miel es el mejor sedante y tranquilizante y natural todos los días un poquito medio vasito de agua porque eso sería pero siempre hace un descapié y una hay una continuidad como dije al principio muchísimo para hablar de las abejas alguna consulta alguna pregunta las abejas sobre ellas tienen cinco ojos reciben que dos compuestos en sus antenitas que lo podrán ver ahí son tan finitas que tienen tres sentidos tacto olfato y audición la reina es la única que pone huevo para quienes alimentan son las abejas sobre ellas dijimos que la reina ella es fecundada ante el abuelo ahora el huevo se fecunda cuando la reina lo pone en el canal entonces si la celdita está en su tamaño normal cuando la reina pone el huevo es ahí cuando se fecunda se aprieta la espermateca y se fecunda más huevo estamos hablando de la gran mayoría de los espacios la celda está más grande porque es un cuadro más viejo o a veces ellas mismas se están preparando para enfermarse porque no tienen más espacio donde están entonces la celda va a ser más grande al poner el huevo no se aprieta la espermateca el grupo que en su momento están alimentando de tarba es el grupo que está en permanente comunicación con el grupo que está al cuidado de la página entonces antes de alimentar ella lo que tiene es determinar si el huevo está o no está fecundado entonces tiene que medir que hay crisis pandémica mide el tamaño de la celda ni determina eso si llega a no estar fecundado no hay opción directamente lo alimentan para zándanos que decimos que somos más si el huevo está fecundado ese grupo que está alimentando está perfectamente sabiendo el estado que está la reina entonces si la reina está bien alimenta solo y exclusivamente para que nacieran abejas pobres porque ya hay una reina que está trabajando así que ellas van a alimentar para que naciera una nueva reina cuando esa reina se murió o la mataron porque no trabaja con huevo una larva alimentada nueve días con jalea real nace la abeja reina el día 15 una larva alimentada solamente tres días con jalea real seis días con jalea nace una abeja obrera el día 20 la reina pone el huevo y las obreras alguien cualquier consulta pregunta alguna duda que haya quedado si no hay carteles para mirar para leer ¿hay algo preventivo para la presión arterial? lo que ayuda es la jalea real ayuda a controlar las presiones la jalea real es una secreción glandular cerebral la producen las abejas obreras y del primero al tercer día nacida eso es el único elemento de la reina eso ayuda a controlar la obstrucción ¿qué cantidad aconsejarías? la jalea real la natural se vende en un cuadrecito de 10 gramos eso alcanza para consumir más o menos 30 días con centígrados lo que se consume es el tamaño de un granito de arroz si al consumo lo hacemos en ayunas y debajo de la lengua el organismo lo absorbe en los rápidos y actúa en los rápidos y como dije al principio es con un mes sí un mes no eso lo ideal sería hacerlo de esa manera y en el caso de los cartílagos la disminución del proceso de los cartílagos o sea cuando está con déficit y la miel todavía hay también todos los días un poquito de miel el consumo de miel es acutalada la podemos tomar consumir sola o como de ignorancia o de un grado o sea lo importante es consumir todos los días un poquito de miel recién recién decías algo para las personas que tienen artrosis la calidad real ¿qué sería como crema? no, no, no lo que se consume la calidad real tiene muchísimas muchísimas propiedades por eso la reina es el doble más grande y vive de 3 a 5 años tiene muchísimas propiedades muchas gracias cuanto más continuidades creemos siempre va a ser mejor el potencia se alcanza para consumir 30 días tomamos 10 nos cuidamos 5 no se compra ningún tratamiento por lo natural hay personas que no toman dolares hay personas que toman 3 o 4 meses descasan 2 o 3 siempre van a tomar lo importante cuanto más nos creemos siempre va a ser mejor depende 100% del organismo de cada uno de ellos la persona diabética va a depender de su organismo hay un 80% que sí puede consumir una cucharada por via ahí si no va a usar el resto no ahora el externo sí es 100% de las personas con diabetes cada vez lo viene utilizando más en una medicina anti-armacero es psiquiatristante anti-armacero y regeneradora del virus interno para consumir un 80% un 20% ¿y cómo se coloca la herida? ¿la herida? ¿la herida en lugar de consumirla? la herida venda y nada nosotros lo hemos comprobado muchísimas muchísimas veces la última vez fue en septiembre del año pasado en una operación que se terminó en cambio que la herida o lo último le dije que la herida murió todo que tal porque crema que caiga acá azúcar o en la fuente no va bien o sea que cuando tiene una perdón cuando tiene una operación y no cicatriza la herida miel es sobre la piel la herida se había infectado la mamá que hiciste se había infectado así que bueno sí la primera había que estaba en la infección y el azúcar siete días hizo con azúcar así que después no gastan porque yo no veía la vergüenza entonces tomad la miel dale la miel ya dale la miel la miel nosotros tenemos mucha mucha referencia así que después de limpiar la uja por supuesto llenaba la uja y la ponía lo que la azúcar la miel perdón lo que la miel hizo tres días el azúcar se lo había hecho en cielo ella era una enfermera profesional así que dijo la andábamos jugando así que no claro porque si quedaría al aire libre contaminación en quemaduras también qué barba entonces las personas diabéticas que se le paspa así la piel también podría ser muchas gracias los mayores consumidores son los alemanes ellos están consumiendo entre 7 a 8 kilos promedio por su nombre su primer lugar el segundo lugar el tercer lugar para los alemanes es la miel y es fuerte la miel pero eso por falta de desconocimiento sí señora falta de desconocimiento desgraciadamente en Argentina más de 95% lo que hay en el mercado es jarabe de maíz entonces los médicos lo saben perfectamente ¿sí? pues yo reitero en el caso de las personas con diabetes no todos pueden consumir pero aunque ya que sí una cucharada por día tiene muchos beneficios que se quede caro que no es el 100% de las personas la textura no hay que darle hasta el año después del año tranquilamente se le puede dar nosotros acá hemos escuchado mamá que estaría tardando años tres años incluso una vez escuchamos acá cinco años entonces eso es la contra es que el 95% está underlado la ley la pícola nacional es una sola y esa ley permite que se venda jarabe de maíz utilizando la palabra miel de la ley entonces la ley dice poner la palabra miel valor nutricional y fecha de nacimiento de un año en el caso de que la miel sea 100% pura como sale el banal si lo que está en el recipiente el pote no es miel dice entonces aclarárselo al consumidor mediante una sigla aclaratoria ahora la palabra miel va a estar bien grande delante la etiqueta visible y en algún lugar chiquito va a estar la otra sigla aclaratoria algunos ponen alimento a base de miel enriquecida con miel miel con aditivo o JMAF eso se está indicando de que eso no es miel el que más utiliza JMAF jarabe de maíz de ala todo pues lo recordan siempre cualquier sigla que tenga el pote fuera del valor regional están indicando de que eso no es miel entonces un médico lo respeto totalmente y me parece perfecto está cuidando a su paciente entonces ante una persona con diabetes automáticamente se lo prohíbe a 100% porque el pote grande dice miel pero si no sabe cómo es unificado consume jarabe de maíz el problema no es público para el cánter una última pregunta puede ser las enfermedades bucales que a veces al tener prótesis o otras cosas puede hay algún dato para ello y el propolio el propolio es el único producto que necesita un proceso de elaboración para cómo hacer el propolio el spray anda muy bien yo no conseguí más antes trabajaba con uno que formaba una película entonces la saliva no lo sacaba y eso era espectacular yo mucho tiempo tenía personas que tenían cáncer en la urbana y era un único que lo calmaba después eso yo lo traía de Uruguay después no lo pude conseguir ah no hay acá en Argentina no es ahí no yo lo acababa de ver un muy buen resultado una pregunta si yo que fijara bien esa que es como una blanca y después hay otra que no aquí ¿qué dicen que una es mejor que otra? es la misma o sea el sinónimo de pureza es cristalizarse a recuperarse como que era una experiencia eso es algo natural no tenemos forma de que ingresa líquida y después azúcar necesita tiempo fluido y ocurrida o sea más o menos el tiempo cuando empiecen a petar los calores no se va a cristalizar ya que se cristalizaron durísima van a abrandar los objetos no van a volver a ganar la tarota pero no es mejor una que la norma no es la misma una está recién envasada y la otra tiene un tiempo más demasiado nada si no se encuentran el invierno también si está en la plantaría de un negocio y está líquida es porque más dinero es una mierda adulterada puede ser una mierda adulterada o puede estar recién de pasada mayormente por eso le digo más del 95% es adulterada más del 95% es adulterada por si para el pasar acá ahora están a pleno con trabajo de campo o sea que está aportando un día en el otro la pregunta puede ser de un poco porque no están teniendo tiempo para pasar las que estuvieron trabajando los pobladores esta semana así que de dos o tres variedades va a estar por ser líquida porque está recién de pasada la miel de isla es una miel que nunca cristaliza mi marido tiene que llevar 33 años trabajando con mi hija ese es el primer año el primer año que yo veo que la miel de isla se cristaliza porque que fracasó la flor de catay que no también tiene bayanol cristaliza de la flor de catay catay es un camalote es una flor de agua catay entonces el año pasado fracasó esa floración trabajaron con otra floración de agua y está en 33 años hablaba mi marido es el primer año que veo que la miel de fin de artista ¿y qué es el catay? es un camalote es una flor de agua ¿es fácil de identificarla? sí un camalote señor los niños se vienen en el caso nuestro es una isla de zona sur de la provincia acá hay floración de gradera citrus isla de palito y monte de la provincia propia de la zona norte de acá es citrus que se cosecha en diciembre y un palito que se cosecha allá en mediados o fin de la noche en diciembre se van a trasladar o a pelear un poco a zona norte de la provincia después vienen son miles de montes naturales que han conseguido conectar es una línea más amaderada floración de agarrobo gebracho espinillo ni andubal y las que se llevan a la zona sur están la ventradera que es la más llamada de hoyo bien común por favor y las cuando se entra la fila nosotras vienen de creer los colores sabores y árboles diferentes no hay ninguna otra diferencia solo acá dan ustedes charlas o dan charlas no, no, no solo acá lo pasa es que él lo deje trabajar afuera entonces se entrega a posear en un ciudadano que estábamos entendiendo la puerta de la bota de la chapa de la afuera y se había que tenía un balcón común este era pato ahí era una puerta exactamente igual que allá o sea que el camión entraba por allá era otra tras la transacción después salía por acá eso ahí estaba lleno de tambores la época de trabajo en viernes era todo de aquí lo vamos el marido lo primero se puso la solmena explicar un poquito y eso es lo que llegó a hacer pero por eso acá se está dedicado 100% a la parte de artícula de acá desde la fecha hasta marzo abril mayo de 3 de la semana son un poquito unos 3 hijos o sea que a la mañana a 2 están dando clase y uno sí que está dedicado al 100% con el barco ah pero si la familia sigue si la cultura sí la cultura sí la cultura la sala señora Señora, gracias por contestar nuestra pregunta. Yo tengo un canal en YouTube que se llama La Boki y si usted me permite lo voy a subir a todas las charlas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por visitarnos. Gracias. 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 La represa uno se tiene que ir a Concordia. Unos 70 kilómetros acá. Donde uno llega, le muestran la sala maquinaria, dinero, le hacen recorrer el puente internacional. Y le cuentan la otra versión de la historia. Para nosotros fue una pérdida de identidad muy grande la creación de la represa. Por eso fue la llave del progreso. Tenemos versiones diferentes de la historia del lugar. Y allá mirando nuestro puerto van a ir apareciendo dos espigones en la entrada del puerto. Y en la punta de uno de los espigones no hay un ancla de forma invertida de color blanco. En la parte de arriba del ancla está la Virgen Estela Maris, que es la protectora de los navegantes. Las tres puntas del ancla nos simbolizan a los tres asentamientos que tuvimos a lo largo de la historia. Porque nos llaman la ciudad 1, 2, 3. Tuvimos una puntación, dos mudanzas, tres asentamientos diferentes. Los orígenes en realidad de nuestra ciudad fueron en el año 1777 con una estancia que se llamaba Mandizomi. Esa estancia servía como un punto de descanso de toda la mercancía que venía del norte del país hacia Buenos Aires en la ruta yerbatera. Una estancia con muchísimas cabezas de ganado, pero siempre quedaba despoblado por invasiones que pasaban. Así que Urquiza, decía tras agarrar a ese pueblo de 500 habitantes a orillas del río Uruguay, los traslada y enfrentó. Les fuimos a conocer hoy cuando los traslada a ir y escase el nombre. Pasó a llamarlo Pueblo de la Federación por la Causa Federal. Ese es el segundo asentamiento. Tercera y definitiva la ciudad que estamos recorriendo nosotros ahora. A causa de la represa se mudaron todos acá en el año 79. Vamos a ir pasando por otra de las playas municipales de la ciudad con los mismos servicios que en la playa anterior. Y si miramos un poquito cruzando el lago sobre las tierras del viejo pueblo, justo enfrente nuestro hay una construcción de color blanco. Pertenece a las ruinas del matadero municipal, a los edificios que nos quedan en pie acá todavía de ese viejo pueblo. Si continuamos mirando sobre las tierras de aquel viejo pueblo entre el espigón, dentro de la vegetación, se ve una última casita. Es la casita del vecino que no se quiso ir para el año 79, dijo que de su casa y de su pueblo no se iba a ir y hasta ahí el agua no le llegó, justo enfrente nuestro estábola. Las tierras que tenemos vienen a lo lejos, como hablábamos hoy, es Uruguay. Nosotros acá no tenemos cruce directo con Uruguay. Si queremos ir a Uruguay, nos tenemos que ir a Concordia y cruzamos para arriba la represa Salto. Nos vamos a Corrientes, a Monte Caseros y cruzamos en Paz a Bella Unión. Hoy ya no podemos ir porque el dólar no nos beneficia, ¿no? Pero hasta hace unos años atrás, el cine, el teatro, el shopping, para todo eso nos servía más ir a Salto que quizás ir a Concordia o a Sacarice. Vamos a pasar por la playa más importante ahora, a diferencia de las otras dos que fuimos conociendo, Playa Azul y Playa Barí, esta es de arena. Así que van diciendo que tenemos paradores, juegos para los chicos, canchas de básquet. Y desde acá en verano salen las actividades náuticas. Calla, gomones, barbitos, a pedales. Así que es bellísima esta playa para pasar una linda tarde. ¿Cómo? Sí, son todas playas municipales, así que uno no paga por nada cuando viene a la playa. Nosotros en esta playa tenemos a la Virgen Inmaculada Concepción, o la Virgen de Madera, que ya alguno ya la ha visto allá por el año 2002. Llegó a nuestra ciudad una cita chilena llamado Luis Isana. Él en tres meses halló un tronco que tenía unos 10 metros de altura y más de 100 años de vida. Después de tres meses nos dejó esa hermosa obra que va a ir apareciendo hacia la derecha, la Virgen Inmaculada Concepción. Los vamos a pasar también por la puerta del anfideatro de la ciudad, es el lugar donde festejamos todas las pistas populares que tenemos. la más importante, no sé si la escucharon alguna vez o la vieron por la televisión pública es esta fiesta nacional del lago donde vienen diferentes artistas de arreglo para el escenario se hacen las cines de embarcaciones competencia entre los chicos este año no hemos podido tener las fiestas por la pandemia, pero el año pasado vino Benfinto, Quimena, Barón, El Chaqueño Palavecino, bellísima esa fiesta para que ustedes puedan venir el año próximo ya nos confirmaron que se va a realizar todavía no sabemos bien una fecha, tenemos una de las noches confirmadas que vienen los MAU y RIC y los Montaner así que de a poquito nos van a ir avisando que otros artistas más van a venir a esa fiesta del lago y sobre la avenida que vamos a tomar nosotros ahora, que es la Pío 12 también tenemos los carnavales pederales en febrero, todos los fines de semana del mes de febrero a esta avenida se la sierra, se la almagrada se le ponen luminarias y quedan unos hermosos carnavales en el lugar en noviante tenemos la fiesta la cerveza, la fiesta del germanismo porque firma las primeras terras en toda la Mesopotamia Argentina así que siempre se va buscando algún evento para que ustedes nos vengan a visitar gracias a Dios tenemos turismo durante todas las épocas del año quizás algunos días del mes de diciembre si es nuestra temporada baja donde en Provencia se van a algunos restauran en hoteles y dar vacaciones a la gente pero no, durante todo el año tenemos un turismo muy parejito en nuestra ciudad vamos a ir pasando por la puerta del club social y el estadio deportivo todos los lugares que vienen varios años después acá instalarse este nuevo lugar y hoy ustedes van viendo una ciudad que tiene mucha vegetación espacios verdes pero la gente cuando recién se mudaba acá para marzo del año 79 con lo único que se encontraba en aquel momento era con cemento y barro el mes de marzo había pocas de escuchar lluvias no había pasto, no había veredas no había árboles no se escuchaba el río de los pajaritos así que hoy como ustedes la van viendo a la ciudad el mismo pedraense se encargó de mesocera con el pasar de estos años no era así como se la habían entregado y además a la gente se le hacía difícil adaptarse porque los vecinos del viejo pueblo no pasaban a ser los vecinos acá en la nueva ciudad uno había comprado una categoría de casa pero no en este lugar de la ciudad así que fue atrás de un sorteo que se asignaron estas casas esto bien decir que uno cambió a su vecino, a más enero, a su cabecito toda la vida para la gente mayor, para la gente de un pueblo todos estos cambios no se les fue haciendo nada fácil en aquel momento y esas casas que le vendían a la gente se habían puesto en el eslogan como las más modernas de Latinoamérica así que se las vendían mucho más caras y además le habían puesto cocinas con los tanques y estupas eléctricas ¿por qué? porque la gente, a ver, de esa calidad les había prometido que iban a tener 5 años de luz gratis y después un subsidio del 50% a causa que los hizo mudarse a un lugar nuevo que fue una pérdida de cliente muy grande el problema fue que a los poquitos meses que estaban todos instalados acá empezaron a llegar a las primeras boletas de luz y con un gran valor en esas facturas así que se tuvo que volver a cambiar todo nuevamente acá una de las grandes mentiras y una de las grandes estafas que sufrió el federalense en el lugar hoy por más que vivimos a muy poquitos kilómetros de la represa pagamos la luz del doble que la gente que vive en Buenos Aires ¿por qué? porque la luz viaja desde Concordia hacia Buenos Aires y vuelve nuevamente a esa federación así que nuestras puertas de luz son muy muy caras en el lugar hoy hablábamos que la gente se mudaba acá para el año 79 y que se vivía de esos aserraderos ¿se acuerdan? esa fuerte crisis hace que se busquen otras alternativas aquel sorteo en el año 1992 nos arrojaba que sí, que había guaternal así que se decidía correr el riesgo y hacer la perforación en aquel momento se tomaba un préstamo de una empresa financiera y se ponía como ganadería las regalías que nos daba la represa Santo Grande y allá por los primeros días del 3 de noviembre del año 1994 llegaban a nuestra ciudad esas máquinas brasileras expertas en hacer perforaciones en la entrada norte al complejo termal tenemos hoy unos baños de color rojo que es nuestro pozo termal ahí armaban las máquinas y esas plataformas de petróleo donde empezaban a escarbar los primeros días sacaban la tierra pero después se encontraban con un problema la piedra basalto es una piedra rígida del suelo antrarriano las máquinas y los hombres tuvieron que romper 800 metros de esa piedra con torpantes pero ya del 4 de noviembre acá se un día la arenisa caliente eso nos indicaba que había agua termal en el lugar eso sucedía en el año 1994 pero nuestro complejo termal recién se inaugura en el año 97 ¿por qué se espera desde el año 94 hasta el año 97 para crear todo ese parque termal? porque esperamos que venga una empresa privada y nos compra ese pozo termal eso gracias a Dios nunca sucedió hoy nuestras termas son municipales están en pleno corazón de allá y todos trabajamos en todo con ese complejo aquí va a entrar en la terminal de Ombi y vos hacia la izquierda acá llegan metros desde Buenos Aires Paraná, Concordia, Sajarín y Córdoba en nuestra terminal de Limún otro lugar del país así que nuestro parque acuático que está pegadito al parque termal se inaugura a finales del año 2015 pero es agua fría porque no está permitido hacer más cosas sobre el acuífero guaraní así con todo lo que sobra con todo lo que rebaresa de piletas de termas lo pasan a través de varios filtrados y llega hacia el parque acuático nuestras termas surgen a 1260 metros de profundidad son aguas urgentes no se necesita una bomba para extraer ese agua porque surge por presión y sale a unos 43 grados de temperatura así que tampoco se necesita calentar las aguas termales en el lugar son hiper termales estas aguas termales por la temperatura que tienen desde esos paños de color rojo que hoy hablábamos que están en la entrada norte que es el pozo termal se distribuye a todas las piletas del parque a las que llegan primero llegan a mayor temperatura las que llegan más tarde es la menor el complejo termal abre a las 8 de la mañana cierra a las 20 horas y el parque acuático abre a las 11 de la mañana y cierra a las 18 horas ustedes cuando pagan la entrada general que vale 780 pesos o para jubilado 500 eso le da derecho a ingresar a los dos partes les van a poner una pulserita en una mano con esa pulserita pueden ingresar y salir las veces que quieran de los partes lo que si nosotros siempre recomendamos que hagan un buen uso de esas aguas termales porque si bien son buenas para la salud terminan siendo perjudiciales si uno no las sabe utilizar ¿qué quiere decir? disminuyecemos siempre las piletas más frías hacia las más calientes y por periodos cortos estar 15, 20 minutos salir, tomar aire volver y ingresar nuevamente no porque afuera hace frío estar una hora en una pileta a 40 grados porque eso nos va a ser mal y además ustedes pueden hacer una buena hidratación con las propias aguas termales que tenemos ahí adentro no hay en toda la ciudad de agua termal sino en estos dos parques nomás entonces les llenan una botellita y las pueden ir bebiendo son buenas neutralizando la acidez son diuléticas estomacales tienen hierro, tienen calcio además cuando usan las piletas la vez se evapora con un gas que se llama Rodon 2-2 que son relajantes del sistema nervioso y son relajantes musculares también así que es muy buena el agua termal acá de nuestra ciudad esta es la entrada principal el complejo como decíamos si hay mucha gente por ejemplo mañana y quieren ingresar al parque termal pueden ingresar por la entrada norte que siempre hay un poquito menos de gente que esta entrada por lo general los fines de semana largos y si no a partir de las 11 de la mañana está abierta la entrada al parque acuático también que pueden ingresar por ahí y después se pasan al parque termal esto es todo lo que vienen hacia la izquierda esto es el centro comercial de ustedes el del turismo donde está el casino una casa de pollitos los regionales los restaurantes todo en esta zona todo alrededor de las termas como hablábamos al ser municipales nosotros tenemos un lema en nuestra ciudad no sé si lo escucharon alguna vez que dice la federación se enamora así que a todos los que les gustó nuestra ciudad y los enamoró nos vamos a ir esperando un mil veces más que nos vengan a visitar y que nos recomienden porque el boca a boca es lo más importante que les den a sus amigos sus vecinos a sus parientes así es como fuimos creciendo los primeros años y como lo hacemos hasta el día de hoy así que muchísimas gracias a todos por haber elegido la federación como su destino de vacaciones les deseamos una muy linda estadía en la ciudad un hermoso regreso a sus casas también que disfruten muchísimas gracias a todos gracias llegamos gracias a todos los que me acompañan gracias gracias federación gracias por este video un gran abrazo de luz a todos mis seguidores y mis seguidoras que Dios los bendiga chau chau un gran abrazo chau 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 ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!